Hay mucha apatía respecto a este tipo de debates. Yo en lo personal, el formato que están aplicando no me parece el más idóneo, el correcto. Dan minutos de réplica cuando no hay réplica. El debate de Nuevo León fue muy interesante, muy inteligente, porque tú tenías minutos de réplica que podías utilizar cuando tú quisieras y no cuando te lo imponían. Entonces, a veces, no a veces, en esta ocasión los minutos de réplica los utilizan para hacer propuestas, no para hacer una réplica. Por lo tanto, es un absurdo. Entonces, lamentablemente, no estamos en un sistema progresivo y creo que ahí el yecro debería de ponerse las pilas. En Nuevo León despreciaron, ¿no? El día de ayer el debate. Solo se presentó uno de los candidatos al gobierno del estado. Ya hubo un debate. Y el de ayer me parece que fue el segundo. Solamente se presentó el de Samuel, el de muy bien ciudadano. Los otros tres declinaron 20 minutos antes. Entonces, fue un debate de una persona triste. Pero vaya, eso lo que hace es nada más darle la oportunidad a ese candidato. Él se ilusió, se sirvió como una cuchara grande. Sin embargo, el formato que se hizo en el primer debate fue muy bueno. Muy bueno, porque incluso después hubo una pauta en donde personas del sector empresarial, del sector social, del sector en general, vaya ciudadanos incluso comunes, incluso del sector lésbico-gay, hicieron preguntas a los que ellos querían hacerle preguntas. O sea, no era... Pregunta general. Vamos a pasar al presidente de la coordinación... ¿Qué es? Coordinación... No. ¿Es ese? Consejo de coordinación. Consejo de coordinación. Coordinación empresarial. Vamos a pasar y se lo vamos a dar a tal... No. El presidente del consejo, de la CUPARMEX o de tal grupo dijo, yo le quiero hacer esta pregunta a tal candidato. Correcto. Entonces, el formato fue muy bueno. A lo mejor. Pero súper interesante porque dio la pauta, pues para que realmente se pudiera... El debate, ¿cuál es el fin? Obviamente que se muestre cuál es tu calidad como candidato y como ser humano y por supuesto, cómo podrías ser como funcionario público. Claro, incluso el temperamento, ¿no? Exacto, eso es para lo que debe servir el debate, ¿no? Sí, sí. Y en Quintana Roo, desafortunadamente, tenemos un retraso muy grande. Gracias. ¡ hoo! ¡Haz died en contact! ¡Haz died en contact! ¡Haz tenido allí encontr этот aspect! ¡Hazêu dik WordPress, ¡uah!